Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carros A mi no me asusta el peligro, la vida sin riesgo no es vida Y si es por los seres queridos, se debe encontrar la salida Yo no me voy a rendir, hasta tenerte junto a mi Si por amor soy capaz de parar, con el pecho una bala Y es por amor que no voy a dejar, que nos corten las alas Si es el amor, la razón, el motor, en la tierra, en el cielo Y por amor es que voy a morir, protegiendo tus sueños Si por un futuro contigo, yo doy por completo mi vida Que Dios y la Virgen Morena, nos muestren la ruta bendita Para poderte encontrar, para volverte a abrazar Si por amor soy capaz de parar, con el pecho una bala Y es por amor que me arriesgo a cruzar, esta vez a la mala Si es el amor, la razón, el motor, en la tierra, en el cielo Y por amor es que voy a cruzar, la frontera sin miedo